Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Lo primero agradeceros a todos porque ya somos 7000, ahora la meta es 8000, así que si no lo estás suscrito, suscríbete y dale like a este vídeo para que siga preparando vídeos de tradeo. Y bueno, como os dije ayer, subí el Player of the Month de la Premier, así que vamos con el de la Liga porque como no ha salido hoy nos da tiempo a invertir para él. Como os digo, los Player of the Month, dependiendo de los requisitos y demás, moverán más monedas o menos, pero bueno, nosotros nos vamos a preparar, pase lo que pase, como siempre estamos preparados, nos pilla todo totalmente preparado. Así que nada chicos, como os digo, le pegáis un buen like o suscribís porque tenemos que seguir subiendo suscriptores porque tenemos que llegar a 10.000 antes de Navidad. Es una locura, pero el objetivo es 10.000 antes de Navidad. Así que nada, os espero. Lo siguiente, como siempre, tenéis en la descripción ahí el grupo de Telegram en el que ya somos un montón y en el que aviso de los vídeos y a poner alguna que otra lista de métodos Foodbeam y esas cosillas. Así que nada, espero que entréis ahí abajo todos y listo. Aparte de eso, ¿qué más deciros? Sí, vamos directamente a Twitter un segundito, que os vence una cosa en Twitter que creo que os puede interesar porque también estoy muy cerca de los 10.000 en Twitter, entonces seguirme en Twitter y participar en el último sorteo que he puesto, ¿vale? Está abajo, lo buscáis en los tweets y es un sorteo de FIFA Points, pues bueno, para que juguéis Food Draft, mucho mejor que abrir sobres. Pero bueno, si alguien quiere abrir sobres, pues que habrá sobres, pero en principio jugar Food Draft es bastante, bastante mejor. Así que como os digo, os entráis y participáis. Siguiente, Player of the Man de la Liga, ¿vale? ¿Quién puede salir? Bueno, dentro de Foodbeam nos salen Morales, Aspas, Gerardo Moreno y Gómez. Ansu Fati también está dentro, lo que pasa es que Ansu Fati en septiembre solo jugó un partido. No obstante, como es una carta con muchísimo hype, a saber qué hace Aspor ya a lo mejor lo mete. Sergi Morán trajo una predicción con la fútbol, ¿vale? Hicieron una predicción de quiénes serían en plan con Gómez, Paz, Morales y Ansu Fati. Yo para mí, el que más posibilidades tiene en cuanto a rendimiento individual en Morales, realmente en Morales. ¿Por qué digo que me gusta Morales? Sobre todo por tres goles y una asistencia. Digamos que es el que más cosas hizo. No obstante, Levante perdió dos partidos y eso no me gusta tanto. El otro que también veo interesante a lo mejor es Aspas o Gerard Moreno. Pero es que sabiendo cómo es, digamos, EASports Ansu Fati, me preocupa. Porque además, si yo me meto aquí, la Liga puso el tuit, ¿vale? Los amigos de la Liga pusieron el tuit. Aquí está, ¿vale? Estos eran los candidatos, ¿vale? Suárez, Yago Aspas, Canales, Merino, Morales, Ansu Fati y Luis Milla. Dentro de estos candidatos, como os digo, para mí los más destacados son Morales, Ansu Fati y Yago Aspas. Merino también ha hecho una muy buena, digamos, primera jornada. Es una muy buena primera jornada. Pero como siempre la gente vota a delanteros. Y creo que en este caso el delantero más votado por la gente será Morales o Ansu Fati. Luego también depende de la Liga quién de los dos salga. Yo, como os digo, en septiembre Ansu Fati solo jugó un partido. Y el único que jugó más partidos fue Morales. Entonces yo, para mí, mi favorito sería Morales. ¿Qué pasa con Morales? Morales es una carta muy, muy interesante ya de base, ¿vale? Morales es una carta muy, muy interesante. Pensad que a lo mejor si le hacen Player of the Mance es como meterle un Hawk, ¿vale? A lo mejor le suben unos cuantos puntitos y se convertiría en una carta, como os estoy deseando, con Hawk 91 de ritmo, 85 de tiro y 73 de físico. También subirá el dribbling y el pase. 4 y 4. Sería una carta muy, muy interesante. Si por Morales nos pidiesen una plantilla 82-83, se convertiría en uno de los delanteros más utilizados de la Liga, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque este año en la Liga tenemos un problema de delanteros. Si os venís aquí, delanteros centros, la Liga, ¿vale? La Liga Santander. Os vais a dar cuenta que hay muchos problemas de delanteros. ¿Por qué? Tenemos a Benzema, que Benzema no es un delantero meta, es un delantero bueno, pero no es un delantero meta. Luis Suárez es un delantero bueno, pero no es un delantero meta. Antoine Griezmann es un delantero bueno, es un delantero meta, pero vale 100.000 monedas. Yago Aspas, a mí no me parece un delantero meta. Gerard Moreno no me parece un delantero meta. Joao Félix es un delantero bueno, pero no es meta, y aún así vale 10.000 monedas. Y el único que es meta, aunque tiene 2 de pierna mala, es William. Entonces, imaginaos, un William con 4 de pierna mala, 4 de skills, y un poco más chetado en tiro, en regate, y en físico. Sería una demanda obligada, porque muchísima gente querría a este jugador. Entonces, nos vamos a aprovechar un poco del hype, y vamos a intentar, si sale este jugador, ganar monedas. Porque como os digo, creo que si sale Morales, va a ser un jugador muy, muy demandado. El año pasado, salió Toko en Cambi, que pidieron una plantilla 82-83, no recuerdo bien, unas 32.000 monedas. Si este año te sacan a Morales por 32.000 monedas, es un regalo. Porque es el delantero español más barato de la liga, y más chetado. Entonces, ¿qué medios podemos hacer? Pues como siempre, os recomiendo que os vengáis aquí a Chips Player by Rating, que me deis jugadores españoles directamente, porque no queremos nada más. Ponemos Spain. Nos metemos en Spain, y para mí, mis cartas favoritas serían, como siempre os digo, en medias 82, por si las moscas, ¿vale? Y media 82, una banda como el señor Asensio, sería brutal. Otra sería muy buena, con canales. En las medias 83, podéis ir a lo fácil, como es Aitor. Para mí, os podéis ir a lo fácil, 3.000 monedas. Y medias 84, para mí mi favorita es Oyarzabal, una banda también. No obstante, si queréis asegurar un poquito más, podéis coger a Isco, que es medio, y daría link entre, por ejemplo, Oyarzabal-Isco. No creo que pierdan 85 de media, pero si los requisitos son 83, 84 como mucho, a lo mejor un parejo vendría bien. Y si no es tan medias, me las guardo para el futuro. Como digo, siempre tenéis que diversificar las monedas. Yo he comprado unas cuantas, a precios bastante baratos, esperaré, y si no, pues las venderé cuando suban. ¿Qué tenéis que hacer? Pues buscáis Marco Asensio, por ejemplo, menos de 1.000 monedas, pues es una muy buena compra. Sergio Canales, pues menos de 1.000 monedas, es una buena compra. Aitor, menos de 1.000 monedas, es una buena compra. Oyarzabal, creo que en 2.700 monedas, no ha estado, vamos, os lo aseguro, en 2.700 monedas, lleva sin estar muchísimo tiempo. Como veis, 2.700 monedas, es un precio muy bueno de compra. Isco, otro que más de lo mismo, lleva sin estar en 3.000 monedas, muchísimo tiempo, 3.000 monedas en los bajonazos, entonces por debajo de 3.000 monedas, muy buena compra. Parejo, no ha estado 4.200 en ningún momento. Obvio, no ha llegado a 4.200, entonces por debajo de 4.200, es una carta interesante. Fácil, sencillo y para toda la familia. Son medias que si no salen ahora, saldrán en el futuro. No me llenaría de medias, no me gastaría todas mis monedas en medias, pero las puedo ir metiendo y si sale el player of the month de la liga, ya sea mañana, viernes, ya sea el lunes que viene, le saco 1.500, 2.000 monedas, las vendo porque ya habrá otro momento de volver a comprar medias. Pero bueno, más vale estar prevenido de que te salga esto a que luego te pilles sin nada, ya sea para hacértelo, ya sea para vender. Así que por lo menos chicos, yo me metería una media al club, una media de cada y las tendría ahí esperando o al player of the month o a cualquier SMC para, como os digo, o hacerlo o venderlas. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, hasta luego.